Música Pese a las advertencias de las autoridades en Medellín se presentaron dos quemados mientras manipulaban pólvora la noche del 24 Uno le cayó un volador en mano y tronco tuvo quemaduras de segundo grado con manejo ambulatorio y el otro manipulando un taco tuvo amputación El primer quemado fue un joven de 20 años en el barrio Castilla El otro, un joven de 23 años en Beléncito quien perdió parte de su dedo